buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo por este canal y el día de hoy tenemos a sylvio en la 2500 de la liga ultra considerada su mejor liga tiene encanto besos drenaje y lo tiene con última baza el ataque legado última baza y acá sale brillo mágico es porque en el último momento no sabíamos de que iba a tener última baza así que lo tienen así y mejor tenerlo el legado así que os midan esa parte que dice brillo mágico 2499 dcp este vídeo viene gracias a antoni romero y ayazman y lópez así que de ambos vamos a estar viendo los combates debilidades al acero al veneno y las resistencias a lucha al bicho al siniestro y doblemente al dragón 75 mil polvos estelares y 75 caramelos al nivel 31.5 acá no necesita llevarlo a nivel 52 escudos y ha bajado todo x ahora puede regresar con oxa una poder farmearse un poco y después tener el tajo un brío cosa que sería innecesario poder lanzarlo es craft y que pueda tener el tajo cruzado como que le puede dar un poco más o no pero tiene dos escudos y detrás tiene silvio le lanza primero el puño incremento esto va a ser mejor porque ahora sí los contraataques comienzan a doler mucho más el primero súper eficaz y se ha guardado los dos escudos el último pokémon puede ser un innovador que le fe y volver su silvión y no guerra de hadas la gordita sexy diversos y león que está todo es cualidad pero de que puede ganar y si mi gov este y mi calculador humana no me falla ese que le fútbol puede estar a nivel 50 quizás porque llega hasta 2499 y a nivel 40 no está a nivel 42 mil 437 porque tiene como un mejor compañero así que debe ser al nivel 41 e igual le ha ganado siendo silvio que está a nivel 31 que son la diferencia de 10 niveles que es bastante si sólo con un nivel ya es una gran diferencia imagínate 10 niveles arriba e igual silvión por tener esa resistencia y tanto como en el ataque se equilibra mucho es que es para mí este es su mejor liga en la liga donde te puedes solventar más donde puedes meter mejor tus polvos estelares donde va a venir mejor la inversión si es que vas a ponerle el nombre kira para que pueda evolucionar gratis la primera tela ofrecen así para que puedas evolucionar lo ahora en la segunda te cuestan los 75 corazones que vas a tener para recién hacer la evolución y el shiny queda bonito y aparte de eso quería comentarles si es que desean verlo en la liga 1500 dejar tu poderoso like que con eso vamos a llegar a mucho más y este vídeo llega a los mil likes así como hemos llegado ya con el vídeo a nivel 50 donde estaba el máster pues les he traído este y ahora si llegamos también lo vemos en la liga super en todas las ligas vamos a estar viendo sirviendo a ver el cual rinde mejor pero para mí hasta el momento sigue siendo la 2500 a menos que me hagan cambiar de opinión puede estar muy contrario a eso super un tremendo trabajo que le pueda lanzar el plancha después llega primero le gana el siap y no le gano el siap y puede llegar con el plancha lo va a interferir en el ataque hubiese esperado un poco más aunque plancha con el segundo ya comienza a hacer bastante daño le queda un escudo el primero sigue doliendo él a partir del segundo ya no duele tanto hasta inclusive otra vez y que lo puede dejar pasar pero deja pasar el primero quien seguir formiéndolo no quiere gastar los escudos depende del último porque nunca pasa el último porque no sea fuego si lo deja para si lo escudo mejor dicho no al final es un fuego si ya es un fuego rotundo tiene que ser un fuego no hay nada más que hacer y no era un brío era un bien no puedo creerlo silvio aceptando el banquete de su vida es que hay mucha cobertura acá porque aparecen muchos luchas puede aparecer en el caso del tipo como lo hemos visto con galvántula pueden aparecer hombres y encima que lo ha maxeado a nivel 50 es de los poques que más van a llevar porque es un más mayor coste para cada mayor costo es que pueden sacarte en mayores época pero hombre sigue siendo para mí también uno de los muy buenos porque las de las dos evoluciones que me gustan aparte de clasión llevándolo para master son de los poques que más me gustan y los dragones también como que abunda ya el empole un doble dragón ya no funcionaría tanto si es que llevas a un silvión detrás porque ambos lo puede resistir mucho y aparte que tiene con ese encanto mucho pero mucha cobertura lo vas a llevar dentro del bolsillo con el hoy no este puede ser empieza muy mal élite tiene a charistar y contra valiento no señor todo no que me está diciendo llega el anillo y no llega por favor antes que le puedan hacer un ataque llega menos mal primero llega primero al anillo y al menos lo obliga a escudar o al menos de que quiera dejarlo pasar estaría en una grave posición y cambia silvio cosa que no es muy efectivo no entiendo hubiese cambiado mejor a su amper y su amper le hubiese dado mayor cobertura tiene teniendo el terremoto si lo tiene con el onda tóxica pues los hidrocañones no ayudan mucho a menos que pueda tener el terremoto ya hubiese sido escudo el último escudo porque ya había utilizado el primero a menos que pueda utilizar el segundo pero no está resistiendo las cascadas 1 aguantó el hidrocañón aunque sea llega 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 no le cambian a galvántula menos mal que lanzó beso drenaje y no lanzó última van a no fuerzas al lunar que estoy diciendo no lo tenía ni siquiera con beso drenaje lo tenía con fuerza al andar tremendo daño no haya la infografía está mal y de todo olvide todo la infografía no va acorde a lo que están viendo pero la cosa es que me gusta poder mostrarle ese fuerza lunar y en su última base ataque legado y su ataque maxiado porque brillo mágico es el otro ataque que es un poco menor pero fuerza lunar es un poco más e igual llega a ambos llega a la parte no puedo creerlo la hipografía no tienen nada que ver en eso pero los ataques ya no están viendo que si lo bueno que lo estoy comentando para que nadie pueda ver los criterios pero josé donde es el mismo que están mostrando pues no pero es diferente pero ya me vas a entender hidrocañón daño neutral pero le hace mucho daño lo va a dejar en rango de amarillo esperando que no puede ser mucho más dime que no por favor dime que no dime que no no llega macha hidrocañón eso le va a doler mucho le va a doler bastante como no puedes tener idea menos que decide escudar ya se escudo no queda mucho más lanzan volantes no 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 igual no llegaba a terremoto y va a ser la opción necesaria porque tiene unos staff pero después lanzar el hidrocañón no iba a llegar y aparte está detrás sin a galvántula no iba a poder hacer mucho acá si empieza muy bien él y le cambian rápidamente a kindra y cambia silvión para que se lo pueda almorzar a básicos tremendo cuatro básicos y está muy difícil de que puede llegar un pulpo cañón pero lo hace enfado sería innecesario al menos tiene la chance de enerfearle el ataque que sería primordial y en ese caso no lo hace no es muy efectivo y ya no hay mucho que hacer puede entrar con el polio sí porque es un pokémon de tipo acero agua el hidrocañón le hace mucho daño y a cascadas lo deja en la mínima que lance el fuerza lunar que el alza última base al fuerza lunar puede tener el bonus de poder hacerle algo al menos que pueda servir de algo de que no es muy efectivo pero le ha quitado la mitad de la vida hidrocañón va a llegar va a llegar va a llegar no 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 se lo está farmeando farme un muchísimo pico taladro para machamp y el hidrocañón para esto un fix pero le cambia que buenísimo que buenísimo que buenísimo ya está allí no hay nada que se haya desarrollar en cerro a menos que se quiera guardar los escudos pero es innecesario porque ya con la avalancha les es súper eficaz fuerza lunar sería entre comillas lo mejor que podría lanzarle sólo entre comillas y después lanzar un terremoto para el empoleon para así quitarle el escudo uno de los dos primeros escudos para que pueda quemar el primer cartucho y después puede lanzar el terremoto y hacerle súper eficaz eso sería interesante porque luego entra macho se lo farmea más y a básicos y ya está no hay mucho que ser súper eficaz de lanza avalancha que puede ser súper eficaz a menos hubiese farmeado un poco además porque el ataque aéreo lo puede resistir y así hubiese farmeado un poco de más no hay allí no hay nada que hacer que le lance el hidrocañón ya se acabó señal cierra en todos apaga todo que se vaya a la luz que se termina que sea súper eficaz y a básicos tiene dos escudos que en el primer cartucho el segundo no creo que vaya a llegar porque necesita al menos 10 cascadas para poder tener ambos que llegan a la par no que en el segundo cueste menos y dos escudos ahorrados que fueron innecesarios y ahora dos versus dragón en mala posición porque le hace mucho más daño y ahora dos a pesar de que no tiene el bonus stop porque es puro dragón y dragón versus dragón se auto destruye que le lance agarra dragón no puede resistir triturar es el mejor ataque que puede tener ya ahora dos decides cuidar el primero y ahora va a tener que ver si es que lo deja pasar aunque tiene a sylvio se lo puede bajar después y puede lanzar el aquacola a tener mucho cuidado porque el triturar oye dobleada no me había fijado en eso dobleada no sé si esto ya es de anthony o esto ya es de yasmany pero desde uno de los dos que tiene todo x que le va a lanzar que se lo puede bajar a básicos el aquacolam va a doler mucho le va a doler hasta casi la mitad de la vida puede escudar el primero porque el rival ya decidió escudar pero lo deja pasar casi la mitad de la vida y quiere ver cuál es el segundo porque si el segundo el switch puede tener a mel metal tener mucho cuidado muy peor 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 bomba lo de súper eficaz y con ese rango de vida no hay mucho que hacer al menos lo tiene con el ataque de golpe aéreo que le hace súper eficaz y menos mal llegó a uno más que pueda llegar a uno más que puede hacer que pueda tenerlo porque dos bomba la dos es y después esperar a silvia más silvio créeme que no le va a gustar porque ya teniendo a dobleada un poco de tipo veneno hace mucho trabajo menos mal no utilizó el escudo y pijo se lo pidiendo el escudo al menos no hizo lo que le dije súper eficaz le falta uno si el último porque es veneno es planta veneno como en el caso que también puede salir no sé un rosary que sólo es planta depende va a depender del último uy 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 acá va a estar la cosa si le lanza última balza ganó si le lanza fuerza lunar igual ganó pero la cosa que tiene que resistirlo si tiene onda tóxica y es porque les súper eficaz menos mal era hidro cañón no era el onda tóxica que le hacía súper eficaz creo que le iba a dejar con al menos un par de píxeles de vida pero iba a poder resistir y después llegar hasta el último que va a ser mucho más va a costarle bastante al menos que puede llegar a la última basa no dime que por favor lo aguantas quiero ver el último avanza por favor todos estamos esperando el último vas a si llegas y llegas y llegas y todo porque les salió en libertad le salió en libertad cosa que era allí espero nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like viejo de este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y posiblemente tengamos vídeo de silvión en la 1500 yo soy jose edu esto es jose edu games y nos vemos en el próximo vídeo chao